La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, soy Oscar Zenitran o soy Zenitran en redes y me he hecho mecenas porque en estos días de confinamiento, sobre todo en los primeros de shock, las noticias de casi todos los medios parece que nos querían lo más en shock posible y la cafetera me ha dado un espacio de información con sosiego, con coherencia y con responsabilidad. Así que he decidido que tengo que apoyarme. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Radio Cable. Radio Cable. Radio Cable. Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa. Estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez. Siempre, siempre, siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Antonio Tejero es un niño de pecho al lado de Leopoldo López con todo lo que ha hecho en Venezuela? Yo no lo recibiría nunca, Antonio Tejero. Jamás. Nunca. Por respeto a España, a la España democrática. Segundo, creo que hay un espacio para construir. Y creo que también en España, radicalismos aparte, hay un espacio para forjar una alianza de moderados y de modernizadores bajo el paraguas de la Constitución y de la Unión Europea. Y esa alianza de moderados y modernizadores tiene que comprometerse claramente con lo que significan los objetivos del país. No para una legislatura, sino para varias decenas. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses. Y si el Consejo de Política Interterritorial dice que tenemos que continuar otros dos meses, el Gobierno de España mantendrá ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado. Suya es la responsabilidad. Por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana, y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Que no lleven al Tribunal Constitucional la limitación, la ley catalana de limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este país hoy en día son de alquileres. Y dos, que cambien la ley de juiciamiento civil, para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa a los dados con familias como esta. Señorías del Gobierno, sé que les preocupa. Les pido que se ocupen. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos en este pequeño bote, a vela, con las velas recogidas, esperando a ver si escampa. Nos están diciendo que viene un huracán, que viene la gran tormenta. Nos lo anuncian, además, en todos los medios. Por tierra, mar y aire. Tenemos información ya del cierre de bares y restaurantes en Alemania, del confinamiento nacional a partir del viernes en Francia, en la Francia de Macron. Y la verdad es que las expectativas, los augurios, son muy difíciles, así que estamos poniendo bien atadas los botes salvavidas. Estamos preparando bien las velas para, cuando llegue la tormenta, que nos pille dispuestos a campearla lo mejor posible. Muy buenos días a todos. Esperamos que la estancia en esta tripulación les resulte agradable. No vamos a tener todos la oportunidad de vivir otra crisis global, planetaria y pandémica como esta. Así que vamos a intentar, dentro de lo posible, hacer un promedio entre lo que supone de angustia y de sufrimiento, con lo que supone de enfrentar esto como una verdadera experiencia que vamos a pasar juntos en este bote salvavidas. Así que los optimistas que pasen para adelante, los pesimistas que se coloquen detrás, hay vino suficiente, así que preparen las velas. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? ¿Qué te parece el punto de partida, Meri? Buenos días. Muy buenos días. ¿Te vas para atrás del barco o para adelante? Me quedo en Madrid, que es peor. ¿Qué prefieres? ¿El optimismo o el pesimismo? ¿Cómo va la cosa? Estoy entre medias. No sé ya para qué lado irme. Solo sé que no lo puedo mover de Madrid. Bueno, en eso parece que hay consenso. Las medidas, eso sí, además para de cara hacia el puente, pues en efecto, claro, están diciendo los optimistas, oye, que yo prefiero detrás, que es donde está el vino. Bueno, vamos a intentar hacer, vamos a ponderar los recursos que tenemos. Pero, claro, es que de cara al puente incluso los confinamientos parecen bastante claros. Hoy el hashtag que vamos a utilizar en el programa es almohadilla la cafetera encastillados. Almohadilla la cafetera encastillados. Porque, efectivamente, las castillas se confinan, anuncian el confinamiento como buena parte de Europa, como muchos de los países europeos. Mientras, la Comunidad de Madrid se resiste. Ayuso se resiste. Hay comunidades autónomas en España que han tomado la determinación inmediata de poner el confinamiento como medida prioritaria para luchar contra la extensión de la pandemia. En Madrid, ya sabéis que tenemos este pulso político en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se resiste a un confinamiento más duro. Y eso hace que nos veamos limitados en algunos barrios. Aquí, en algunos barrios colindantes, a la zona en la que nos encontramos nosotros emitiendo desde esta pequeña guardia del centro, del epicentro del coronavirus, del epicentro de la extensión de la pandemia. Aquí, en el tsunami pandémico, en ese epicentro, hay una pequeña antenita desde la que emite la cafetera. Bueno, pues, observando esto, estamos rodeados por barrios que están totalmente confinados y con mucha incertidumbre sobre si bajarán los índices lo suficiente para que el fin de semana poder hacer alguna escapada, aunque sea dar un paseo al campo. Bueno, pues, frente a la incertidumbre, algunas comunidades autónomas han optado por adelantarse y permanecen confinados sus ciudadanos. Almohadilla, la cafetera, encastillados. De todo esto vamos a hablar, hay muchas cosas en la actualidad hoy en las portadas. Los cierres de comunidades se extienden por toda España, los cierres de comunidades autónomas. Merkel y Macron también están aplicando un plan nacional de confinamiento. Media España está ya cerrada, dice también el periódico La Razón. Cataluña va a decretar hoy cierres pedimetrales para evitar el colapso sanitario, dice La Vanguardia. Así que la aproximación hoy a las portadas de los periódicos no augura precisamente mucho optimismo, pero insisto, como se trata de medidas que precisamente lo que pretenden evitar es el colapso y la angustia, pues tomémoslo como lo que son. Pueden ser el preludio de eso, pero también nos ponen sobre seguro. Así que vamos a analizar esto y vamos a ver cuáles han sido los principales focos de atención política. Os pedimos que paséis, que os vayáis sentando, Almohadilla, la cafetera, encastillados. Y que utilicéis ese hashtag para que podamos organizar la conversación en las redes sociales. Buenos días, mundo. Tómate un café. Flavia, buenos días. Carmen Fernández, buenos días. Gracias, María García. Muy buenos días, cafeteros. Seguimos avanzando en la recuperación. Un buen saludo para todos, dice María Efialtis. Buenos días, Maximilio, Juan Alix, Furia del Cantábrico, David MF, Malasombra, Maite Espeonza, Cristian Rosselló, Única Toma, un montón de gente que se va incorporando a esta hora al programa de la cafetera y a quienes pedimos que nos ayudéis a difundir el programa, a difundir la app, para que más gente se vaya sumando a esta gran familia de la cafetera. Bueno, y vamos a pasar a analizar las portadas de los periódicos que nos sirven como columna vertebral para observar cómo se está desarrollando la actualidad. Luego hablaremos de memoria histórica también aquí en la cafetera con Emilio Silva. Pero los cierres de comunidades autónomas. Esto se extiende por toda España. Recuerda hoy el periódico El País. La mayoría ya han acordado a aplicar confinamientos perimetrales frente al virus. Y vemos como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia se está sumando a la medida. Mientras que Ayuso plantea una nueva batalla política para aislar Madrid solo el puente. Solo algunos días. Las comunidades han decidido utilizar el estado de alarma para restringir las entradas y salidas de los ciudadanos de sus territorios, dice hoy El País. Y la mayoría ya ha acordado a aplicar confinamientos perimetrales con los que limitar la movilidad por causas justificadas y de ese modo frenar los contagios de coronavirus. Todas estas comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, anunciaron ayer el cierre de las comunidades, pero se suman a Aragón, Asturias, La Rioja, Navarra, País Vasco, Melilla. También parece que Cataluña anuncia que hará lo mismo. Así que todo el panorama, toda la piel de Torre Española decide confinarse, decide el cierre perimetral. Todo no. Hay una pequeña aldea gala en el centro del país que se resiste ahora y siempre a la ciencia. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, produce mucho desconcierto. En su defensa, Isabel Díaz Ayuso sostiene que las características de Madrid, la excepcionalidad, tiene que ver con la altísima movilidad que hay en la capital, que tiene que ver también con que es una zona de alto tránsito, tránsito incluso sanitario, comercial, económico, financiero, que afecta a toda España y que, por lo tanto, sus medidas no se deben regir por la norma general, sino que deben tener algún tipo de excepcionalidad. También se discute si este pulso político que libra contra el gobierno de España tiene algo que vaya más allá de lo político, de lo técnico, de lo sanitario, sino que hay un enfrentamiento entre administraciones. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostienen que están sufriendo la ofensiva de un gobierno que quieren asediar a Madrid para descabezarlo políticamente, para que despojara la derecha de la gestión de la Comunidad de Madrid. Pero, mientras tanto, pues esta situación nos mantiene a los ciudadanos en una extraordinaria incertidumbre. Entiendo que a la mayor parte de los oyentes esto no les es lo más relevante hoy, porque estáis en muchas comunidades autónomas y en muchos otros países, pero Madrid no deja de tener en torno a 5 millones de habitantes y os podéis imaginar la incertidumbre que pesa sobre una buena parte de la ciudadanía, donde además hay un altísimo porcentaje también, obviamente, de oyentes y tiene impacto político a vida cuenta de que estamos hablando de la capital de este país. Pero, en fin, sobre todo es que mantienen una situación de incertidumbre, de pulso político y el mensaje que envía el resto del país también es demoledor, demoledor, Mery. Claro, porque estamos hablando de Madrid, pero no solamente estamos hablando de Madrid, estamos hablando de lo que puede influir el hecho de que Madrid no tome las medidas necesarias para que no se extienda el virus al resto de España. O sea, que no es tanto hablar de Madrid, sino de cómo puede afectar la irresponsabilidad en Madrid al resto de España. Y luego, cada vez se sostiene menos ese argumento de Isabel Díaz Ayuso, de la madrileñofobia, del gobierno central, que lo que quieren es quitarle el poder al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Bueno, y entonces el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que sí están tomando medidas y que sí están a favor del confinamiento, también están en contra de Madrid, también tienen madrileñofobia. Habría que preguntárselo a la propia Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues en efecto, ese pulso político se está viviendo y mientras tanto creíamos que en el Congreso de los Diputados, ayer hubo sesión en el Congreso, que en el Congreso estábamos asistiendo a un nuevo tiempo. Vivimos un montón, vivimos de nuevo la recuperación de la crispación. Esto se lo dijo Pablo Iglesias ayer a Teodoro, al Partido Popular le dirigió el discurso de que este tono moderado estaba durando menos que la mili de Abascal, le decía Pablo Iglesias. Bueno, pues Pedro Sánchez proponía cuatro meses de estado de alarma. La oposición le reprochaba que no se someta a control parlamentario, que finalmente accedió el presidente del gobierno. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses. Y si el Consejo de Política Interterritorial dice que tenemos que continuar otros dos meses, el gobierno de España mantendrá ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Eso decía el presidente del gobierno, en efecto. Y vemos hoy también en las portadas de los periódicos, esto está siendo recogido, dice en la portada del periódico El Mundo. Claro, también vemos cuál es el ejemplo en otros países europeos. Merkel, Macron aplican su plan nacional. Según el periódico El Mundo, Sánchez se desentiende. El confinamiento total en Francia, también en los Lander en Alemania, medidas drásticas. Mientras que el presidente español descarga en las comunidades autónomas la decisión sobre las restricciones de alarma. Sánchez dio la orden de evitar una negociación con el PP, pero Casado anuncia su abstención. Claro, esto es verdaderamente paradójico, que ahora hay una cierta prensa que esté pidiendo, que esté como cuestionando que Sánchez haya delegado la responsabilidad en las comunidades autónomas, cuando durante la pandemia lo que estaban pidiendo era que se delegase la responsabilidad en las comunidades autónomas. Pero son estas contradicciones que tiene en efecto la actualidad y la posición mediática española. Sí que es cierto, como dijo Pablo Casado, que es necesario el control parlamentario. Es necesario. Los contrapesos de la democracia existen, aunque uno se exponga a críticas e incluso en ocasiones a descalificaciones. El control parlamentario es muy necesario. Pablo Casado ayer se lo recordó al presidente Pedro Sánchez y le acusó de tratar de eludirlo. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado. Suya es la responsabilidad. Por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Muchas gracias. Pedro Sánchez logró, en todo caso, un estado de alarma de seis meses. Lo hizo por bastante mayoría, salió adelante por bastante mayoría. Pero el presidente del Gobierno aceptó finalmente, a cambio, comparecer en el Congreso cada dos meses, cada 60 días, para reeditar la alianza con sus socios. Bueno, en todo caso, insistimos, es cierto que se necesita control parlamentario. Parlamentario, por duro, por espinoso que parezca, y especialmente en una situación tan excepcional como esta, al fin y al cabo los contrapesos parlamentarios son lo que permiten a los ciudadanos conocer muchos de los detalles que después, que si no, de otra manera quedan hurtados. Bueno, lo que fue es una sesión bastante bronca. Escuchamos a Teodoro García Egea dirigiéndose con mucha fuerza, con mucha vehemencia a la oposición. Esto sirvió para que Pablo Iglesias pusiera en evidencia algo que podríamos haber sospechado la semana pasada, que el discurso moderado del Partido Popular, bueno, tenía algo de teatralización en la moción de censura y que enseguida tiran hacia la linde. Su última intervención revela que ustedes siguen compitiendo no solamente en estilo y en una dinámica en la que se dedican a competir, por ver quién dice la mayor barbaridad o quién utiliza el tono menos educado y más desagradable con respecto al Gobierno, pero es que además ustedes están atrapados estructuralmente, porque si ustedes gobiernan en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos muy importantes, es por estos señores y ustedes dependen de ellos. Por eso, el supuesto discurso moderado del señor Casado se queda en nada cuando ustedes tienen que volver a competir con la ultraderecha. Señorías, ustedes están atrapados porque con un discurso ultranacionalista enormemente irresponsable dieron alas a la ultraderecha y hoy esa ultraderecha les está devorando a ustedes y a Ciudadanos. Así que toda la batalla contra la pandemia tiene diversos frentes. Uno es el técnico, el sanitario, otro es el político y otro está el de la confrontación política, que es un frente diferente. El político tiene sentido, hay que tomar decisiones que no responden necesariamente a intereses exclusivamente científicos o sanitarios. Imaginaos la posición del presidente de una comunidad autónoma que tiene que decidir entre tenemos capacidad para asumir en las UCIs un número de pacientes concretos, por otra parte tenemos que mantener vivo un tejido tanto de servicios como industrial en movimiento, porque es verdad que necesariamente la gente sigue necesitando trabajar, sigue necesitando recursos, sigue necesitando hacer una vida más o menos normal y todo esto hay que equilibrarlo, no solamente responde a decisiones puramente técnicas. Claro, otra cosa es cuando te vas de la mano y decides apostar exclusivamente por lo económico que tiene tantos riesgos como apostar por lo exclusivamente sanitario porque tampoco puedes mantener un país estrictamente cerrado y en ese equilibrio, en esa línea tan delicada, tan delgada se encuentra la mayor parte de la clase política. Luego está la derivada del politiqueo, la derivada del enfrentamiento que tiene muchos rostros, ahora lo escucharemos. Pero mientras tanto la discusión es global, es planetaria y en Europa especialmente intensa. En Alemania decíamos, Merkel anuncia el cierre de bares y restaurantes Justificado por el crecimiento del número de casos de contagio similar a lo que ha ocurrido en Francia también donde Macron anuncia confinamiento nacional a partir del viernes. La segunda ola está arrasando Europa, dice el periódico El País. Nuevo confinamiento en Francia, Alemania con mejores datos que España en contagiados va a cerrar desde el lunes restaurantes, bares, cines, piscinas, gimnasios. Esta segunda ola del coronavirus se ceba con Europa y el continente incluido Rusia suma hoy el 46% de los casos. Se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia y ello se traduce en un aumento de la presión sobre los hospitales, la ocupación en las UCI europeas que se ha doblado en tres semanas y ha causado que países como Alemania o como Francia estén anunciando medidas drásticas. Ángela Merkel adelantó ayer que a partir del lunes se van a cerrar todos estos espacios. Alemania presenta una incidencia, casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de 156, bastante menor que la española. En España estamos en unos 470 y el presidente francés Emmanuel Macron recuerda el país, cuyo país presenta una incidencia de 660, señaló que a partir de mañana el país va a quedar de nuevo confinado. Solo se podrá salir de casa para ir al colegio, al médico, a trabajar o realizar las compras imprescindibles. En todo caso, medidas que quedan todavía lejos de las que vivimos en el mes de marzo, pero las alertas que están enviando las autoridades científicas son para estar muy preocupados si sigue creciendo el ritmo de contagios. Nos vamos a ver en cifras o iguales o muy superiores. Se lee hoy en algunos diarios. Bueno, en todo caso, lo que sí que hay es un debate que nos ha parecido interesante. Hoy publicamos un artículo en radiocable.com de la agencia SINC, firmada por un grupo de científicos, que habla de la polarización política y la polarización social que está amenazando la lucha contra la pandemia. Y denuncian algo, un riesgo al que debemos prestar mucha atención, sobre el que debemos estar muy atentos. España está al borde de un precipicio anticientífico. Lo hemos visto en algunos lugares. Los científicos no creen que estemos tan cerca de eso. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se apodera del debate público la anticiencia, la discusión contra las recomendaciones científicas. Pero, aunque los científicos creen que España todavía no está en ese escenario, consideran que es urgente un cambio de percepción ante el temor de que empiece la manipulación explícita de los datos. Algo diferente de la incompetencia. Esto dicen que es muy peligroso porque recuerda al modelo norteamericano, al modelo estadounidense, donde se ponen en evidencia las conclusiones científicas. Y, fijaos, tanto es así que la polarización, lo que provoca en algunas cosas la polarización, además está creada en los gabinetes de comunicación de los partidos políticos. No responde necesariamente ni a datos, ni responde necesariamente a realidades verificables. Se cuestionan principios porque fortalece tu propio electorado, porque, de alguna manera, condicionas el debate público, lo tensas con un objetivo electoral, pero poniendo en evidencia, poniendo en cuestión, decisiones que se toman con criterio científico, criterio político, y la suma de ellas la ponen en evidencia por una cuestión puramente electoralista. Bueno, pues, para que os hagáis una idea, la revista médica The Lancet hizo un análisis sobre por qué está fracasando la respuesta al coronavirus en España y, entre otras cosas, mencionaba la polarización política como uno de los factores. Porque se va creando dos realidades, dos realidades políticas, que no saben nada de lo que pasa en el otro universo. Y, entonces, como falta comunicación y lo que sucede en la calle y en Internet no es más que un reflejo de lo que está pasando en el escenario político, se produce ese bloqueo entre la derecha y la izquierda. Y, entre otras cosas, dicen los sociólogos y los expertos que escriben en este artículo, empieza a cuestionarse los datos, empieza a cuestionarse los datos científicos. Como la gente no termina de comprender, además, la realidad científica, lo que hacen es que la interpretan según los mensajes de WhatsApp que le llegan. Y esto tiene un extraordinario peligro social. Así que España, dicen, ha perdido el control sobre este asunto y se ve muy claramente en países que tienen una fuerte polarización política. Ocurre en el Reino Unido, ocurre en Estados Unidos. Estos países llevan peor la batalla contra la pandemia porque la polarización se alimenta de que la población está en un estado emocional muy alterado y, entonces, termina siendo demoledor para los propios organismos, para las propias instituciones, para las autoridades, que incluso se bloquean temerosas de tomar decisiones que les puedan poner en problemas incluso frente a sus ciudadanos. Así que terminan quedándose inmóviles por la presión social y eso hace que no se tomen medidas que son de otra manera necesarias. Nos da la impresión de que es un poco lo que le ocurre al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo prisionera de su propio personaje y ya no puede dar marcha atrás porque ha defendido una posición que es indefendible, que es inamovible y, de alguna manera, esto está poniendo en grave situación de riesgo a toda una comunidad autónoma y a los ciudadanos que viven en ella. Así que, bueno, muy interesante este artículo que tenéis en radiocable.com de la agencia SINC que podéis consultar porque se observa que, en efecto, hay datos para pensar que la polarización política y social amenaza la lucha contra la pandemia en todo el planeta y estamos viviéndolo especialmente los primeros indicios también en España. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia. No estás sola. En otras comunidades autónomas no se está viviendo igual. En Murcia anuncia el confinamiento. Desde el Comité de Seguimiento de COVID hemos decidido el cierre perimetral de toda la región de Murcia, así como de los 45 municipios. También lo hemos visto en Andalucía. Ordena el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre. He ordenado lo siguiente. En primer lugar, el cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los 10 días siguientes. Es decir, desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre. Las comunidades autónomas frente al puente que se avecina han decidido tratar de blindar las entradas y salidas para evitar la expansión del coronavirus y que tenga que ser soportado por sus propios sistemas sanitarios. Bueno, algunos momentos es verdad que nos está dejando también muchas dudas sobre la cualificación y la capacitación de los líderes políticos, de los responsables políticos que están luchando contra la pandemia. Hay un ejemplo que se ha vuelto a virar en las últimas horas. Una nueva entrega del consejero de Sanidad Andaluz otra vez con la desescalada, otra vez con el confinamiento. Se lía hablando de ello y nos presenta un rostro que resulta no especialmente confiable. Eso hacía que algunos se preguntasen. Esto ha sido muy viral en las últimas horas. Se ha expandido por las redes sociales con una gran velocidad. Pero algunos se preguntaban si no sería bueno que empezase a ver criterios ya no solamente de elección, de responsables políticos, de libre elección, sino que empezase a ver una selección de candidatos un poquito más horneada, un poquito más hormada. El consejero de Sanidad Andaluz se lía hablando de la desescalada. Hemos aprendido que la desescalada esta va a tener que llevar aparejado una escalada, una escalada para intentar recuperar lo que es la economía y lo que intentar recuperarnos desde el punto de vista laboral. Señorías, estamos preparados para un funcionamiento venga lo que venga. Estamos preparados para el desconfinamiento. Y algunos se preguntaban en qué manos estamos. Y mientras tanto, aunque ya se conocen atisbos de los primeros titulares más relevantes de cuál va a ser la inversión en algunos espacios de protección social y ciudadana, gracias a la aprobación de los nuevos presupuestos y a la importante dotación que previsiblemente debería llegar desde Europa, España sigue teniendo otros problemas que van mucho más allá del coronavirus. Ayer Gabriel Rufián hizo una exposición bastante dramática y bastante afinada sobre el peligro que representan algunas cuestiones. Y contrasto dos cosas. Estamos viviendo, sabéis que se celebró una fiesta esta semana, organizada por el periódico El Español, el periódico digital, por Pedro J. Ramírez, que convocó a numerosos representantes públicos, representantes políticos. Han tenido que salir incluso dando explicaciones. El ministro de Sanidad Dilla, que acudió, ha tenido hasta que pedir disculpas. Quisiera comenzar esta intervención, en primer lugar, haciendo un comentario sobre mi asistencia a la entrega de los premios de un medio de comunicación. Estuve como muchos otros. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del agarradón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Era un acto público que, en efecto, contaba con las autorizaciones. Es un acto profesional. Se celebró en un lugar como el Casino de Madrid, pero acudieron numerosas personalidades, tanto del IBEX como de la política. Y, claro, ahí ha empezado la cuestión, el debate sobre por qué a unos se les permite la vida en fiestas, mientras que al ciudadano normal no se le permite. Pero Gabriel Rufián lo que hizo fue contrastar la imagen de esa fiesta frente a los desahucios que se están viviendo en España. Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del IBEX 35 con Pedro Jota, pasaba esto. Pasaba esto. Esto es un desahucio en Carabanchel. Ayer, ¿eh? Ayer. Son cuatro críos con su madre, los muebles en Carabanchel. Nos da igual. Está pasando en prácticamente todas las ciudades de este país. Mientras le decimos a la gente que se quede en su casa, la echamos a patadas de su casa. Son ya once mil y pico desahucios de enero a junio de este año. Ya la han anunciado, pero pedimos que incidan aún más. Que no lleven al Tribunal Constitucional la limitación, la ley catalana de limitación de alquileres. El 70% de los desahucios en este país hoy en día son de alquileres. Y dos, que cambien la ley de juiciamiento civil para que jueces desalmados dejen de jugar a la ruleta rusa a los dados con familias como esta. Señorías del Gobierno, sé que les preocupa. Les pido que se ocupen. Muchas gracias. Pues eso decía Gabriel Rufián en una intervención que ha sido también muy viralizada en las redes sociales. Porque, en efecto, hay un gran contraste no solamente entre ambas imágenes, sino vemos que hay una realidad invisible que solamente se evidencia cuando alguien levanta el dedo y la señala en España los desahucios que se están produciendo todavía, que están afectando a miles de personas. Y cuidado porque en esta situación económica también se espera que las dificultades de pago de muchas familias para poder abordar el alquiler a fin de mes en una situación tan delicada económicamente como esta pueda incrementar el número de desahucios. De ahí que estén desde el Gobierno tratando de lanzar esta iniciativa para fijar el precio por ley, para evitar el crecimiento exponencial de los alquileres y también para proteger en parte a los inquilinos. Por eso se está produciendo una subida en previsión de esto, de algunos alquileres que están aprovechando las propiedades, los propietarios, precisamente para adelantarse a este movimiento del Gobierno. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no, estás sola. 627-002-002. 627-002-002. Sobre los presupuestos y las subidas de impuestos. Indudablemente va a ser un sablazo fiscal a la clase media y a la clase trabajadora. Los impuestos que se esperan recaudar con las subidas a los más ricos son de unos 600 millones de euros. Mientras que lo que se espera recaudar con impuestos al conjunto de la población, sin distinguir entre ricos y pobres, van a ser unos 1.200-1.800 millones de euros. Son unas dos o tres veces más que solo los impuestos a los muy ricos. Indudablemente sí que es un golpe fiscal. ¿Es un golpe fiscal los presupuestos y la subida de impuestos? Ismael dice que sí. ¿Y la gestión de Ayuso? Buenos días, Resistencia. Soy Daniel, vivo en la ciudad de Madrid. Y tenemos una situación insostenible con una Díaz Ayuso absolutamente incompetente, ignorante, irresponsable y fanática neoconservadora que lejos de hacer lo que debería, que es disponer más rastreadores, invertir en atención primaria, en contratar los médicos, enfermeros y enfermeras que hacen falta, se dedica a pelotazos urbanísticos como el del hospital de pandemias. Un hospital que no tiene médicos y no tiene enfermeros para funcionar. Y por otro lado, la inacción del gobierno que debería haber intervenido en la Comunidad de Madrid, cuanto menos en el área sanitaria en agosto, cuando ya se veía que a Díaz Ayuso no había tomado las medidas pertinentes para contener lo que hoy es transmisión comunitaria. Españoles. Franco. A muerte. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia. ¿Quién es que soy el puto? Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién me dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Oye, qué bárbaro, oye. No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos, de todos los infelices que han muerto por ser azul. Las grandes, las olas de ciertas llanudas, galopas, caballeros... El mensaje de la paz y al eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues ya sabéis que cada jueves hablamos con Emilio Silva, con quien es un auténtico placer, Emilio Silva. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que nos ayuda a comprender un poco de dónde venimos, nos ayuda a recuperar la memoria, y en una semana en la que... Te quería preguntar, porque hay algunos asuntos que están sobre la mesa, veía que el gobierno ha recuperado la partida para memoria histórica de 11 millones de euros. Esto ha sido después de los ocho años del Partido Popular que no se ha estado destinando ni un solo euro. Es una noticia que ha sido bien celebrada, he visto en las redes sociales, pero no sé cómo... No sé si realmente enmienda lo que... La deuda, la demanda que es necesaria. Bueno, está bien que restablezcan la partida, porque durante años, como has dicho, don Mariano presumía del 0-0-0. No sabemos exactamente en esa partida qué es lo que se incluye, porque no todo tiene que ver con las exhumaciones. La partida en el proyecto de presupuestos del año 2019 iba a ser de 15,2 millones, ahora ha bajado a 11. Pero no deja de ser preocupante el hecho de que un familiar quiera darle una sepultura digna a un ser querido se presupueste. No, porque eso quiere decir que hay recursos para que una cantidad de familias puedan hacerlo y otros no. Entonces, no es un derecho, que esa es la discusión que tenemos permanentemente en el Estado. Un derecho no tiene un techo. No vamos a un atentado y vamos recogiendo lo que ha dejado el atentado y de repente paramos por decir hasta aquí teníamos la subvención. Esto se ha acabado. A los demás no los podemos reparar. Entonces, no deja de ser una política que no está tratando como un derecho el derecho de las familias. Porque en ese caso no puede haber un techo. Si mañana van 10.000 familias al Estado a decirle quiero enterrar dignamente a un ser querido que fue asesinado y hecho desaparecer por el franquismo, pues si es un derecho el Estado tiene que atender a las 10.000 familias y no decir mira, aquí eso lo tengo para las primeras 2.000. Entonces, es un problema casi bueno, pues de de cómo el Estado ve estas cosas comunes, ¿no? Y el problema de los desaparecidos, ¿no? Y no se trata de ponerle parches igual que cuando el Estado ha buscado a Marta del Castillo o al niño que se cayó en ese pozo nadie estaba con una calculadora diciendo corre que se acaba la subvención, ¿no? Y ya no la ya no da tiempo a buscarlos. Entonces no deja de ser quiero decir siendo que vuelven recursos a estas políticas de memoria no deja de tener un pozo de tristeza el hecho de que es una cosa parcelada para unas cuantas actuaciones y no está el Estado haciendo ese reconocimiento de bueno, casi voy a decir una frase que sonaba en los testamentos pero venid todos a mí porque todos tenéis el derecho todos y todas tenéis el derecho a exigirme que busque a vuestros padres o a vuestros abuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues veo también que ha habido algunas críticas estos días como se está hablando del proyecto presupuestario también algunas críticas a la parte que afecta a la memoria histórica, ¿no? Entre otras cosas porque no se convierte en un derecho la sepultura digna para las víctimas del franquismo Pues ahí está el debate quiero decir si un Estado articula que esto es un derecho la vida es un derecho ¿no? Pues no pues si alguien vulnera la vida con un asesinato la policía lo investiga pase cuando pase y con la cantidad de asesinatos que pasen no tiene un tope ¿no? Y aquí lo que está haciendo el Estado es poner un tope está poniendo un tope que va a discriminar a unas familias y como decía no sabemos porque de esos millones un porcentaje un porcentaje se va va a exhumaciones y otros van a otras cosas incluso es lamentable que tengamos que estar nosotros hablando de dinero ¿no? Porque porque precisamente hablamos de eso porque no es un derecho sino simplemente estaríamos reflexionando sobre todo lo que debería incluir eso por parte del Estado pero vuelve a ser una cosa bueno que no se hace buscando una solución y sobre todo a quienes afecta más es a a las familias ¿no? Porque al final aquí el tiempo hace que muera gente ¿no? Y bueno el Estado no tiene relación con esa gente pero las asociaciones sí hoy he visto por ejemplo en Facebook un cartel que dice concentración en la plaza de Gaviria en Sevilla el sábado 31 de octubre a las 12 horas de familiares de desaparecidos y para exigir justicia y dice este próximo sábado en la plaza de Gaviria faltará Antonio Narváez Marchena es un hombre al que yo he visto yo no estaba allí pero lo he visto en fotos muchos días plantándose allí ¿no? y pues esta ausencia de políticas ha hecho que ya no pueda ya no pueda estar allí para para obtener la justicia ¿no? a la que tenía a la que tenía derecho entonces esto va dejando por el camino a mucha gente que es invisible porque son invisibles se muere este hombre y no aparece en la portada de ningún medio de comunicación quiero decir no tiene el impacto entre comillas que podría tener y eso hace que ocurra en silencio de una manera insignificante y bueno pues el verdadero drama de poner un límite a los recursos públicos para esto lo están viviendo estos personas hemos visto también desde Naciones Unidas una relatora de Naciones Unidas que cuando hizo presentó su informe anual sobre las ejecuciones sumarias y sobre las fosas comunes denunció la necesidad de poner más atención de hacer más para proteger la evidencia de las fosas comunes decía esta experta en derechos humanos hoy Naciones Unidas estaba destacando esto especialmente en sus redes sociales y hemos visto que se está alertando incluso la explosión que se está produciendo de enterramientos masivos en algunos casos en fosas comunes por la pandemia precisamente en ciudades como Manaos en Brasil en Nueva York en Estados Unidos hemos visto como también están denunciando en México donde se han descubierto 1900 fosas con víctimas de la guerra contra las drogas en los 10 últimos años en España se han localizado al menos 2000 fosas comunes vinculadas a la guerra civil quedan muchas más todavía sin identificar decía esta experta de la ONU e insiste en que se debe hacer más para proteger la evidencia de estas fosas comunes ¿no? Bueno desgraciadamente son hechos o hitos o momentos trágicos de la historia prácticamente en todo el universo ¿no? en algún momento de la historia se han llevado a cabo este tipo de enterramientos sin mezclar unos con otros ¿no? porque no es lo mismo que lo produzca un virus a que lo produzca una operación política ¿no? de exterminio de un adversario pero son testimonio de muchas cosas de la historia de la humanidad ¿no? y en ese sentido claro que es importante preservarlas y convertirlas en lugares de memoria ¿no? ahora que se ha debatido la retirada de Madrid de las calles a Indarecia Petro y a Largo Caballero España tiene un gran currículum y hablo de la España posfranquista en la demolición de lugares que deberían ser testigos privilegiados para contarnos lo que pasó ¿no? como la plaza de Toros de Badajoz o como la cárcel de Carabanchel de la que no queda ni un ladrillo ¿no? hay muchos espacios que han sido dinamitados y arrasados por digamos el ladrillo moderno con el caso de Carabanchel ni siquiera porque no se ha hecho lo que allí se iba a hacer todavía pero las fosas son claro que son testigos de un pasado y son elementos para lo que se llaman las garantías de no repetición ¿no? que es el hecho de recordar que que ocurrieron matanzas del número que sea y son cosas que nos las deben recordar en España hay bastante poca política de eso ¿no? ahora estamos retirando algunas calles de los malos pero con respecto a la señal ética a la visibilización digamos de la represión aquí hay muy poca política al respecto y luego hay muchos debates como sigue el de Pamplona con el Movimiento de los Caídos para ver qué hacer con él pero hay una especie de bueno de tradición entre comillas de borrar muchísimas cosas ¿no? y ha ocurrido en todas partes en España que es una forma es otra forma casi de impunidad ¿no? porque en el fondo tú estás borrando elementos que formaron parte de ese crimen ¿no? y y bueno pues la cultura de cuidar el patrimonio el patrimonio el que beneficia el patrimonio que beneficia a la sociedad pues en este sentido aquí no está muy desarrollado hay comunidades autónomas que sí lo han hecho en los últimos años pero hay grandes grandes salvajadas y con respecto a las cosas pues nosotros hemos tenido unas cuantas evidencias en 20 años de que bueno pues han sido en ensanchamientos de carreteras en algunas obras en canalizaciones pues se las han llevado por delante sin decir nada porque porque bueno pues que sería entre comillas una molestia para la empresa que está haciendo esa obra tener que paralizarla para que alguien fuera allí a exhumar esos restos ¿no? pero en algún momento de las políticas de memoria en este país tendrá que darse esta señalización y en algún momento cuando los ayuntamientos lo impidan tendrá que haber un estado que lo haga ¿no? que expropie el muro de la almudena del cementerio de Madrid donde hay un monumento que destrozó el alcalde Martínez Almeida y el estado debería declararlo bien de interés público y y señalizar lo que ocurrió allí que fue el asesinato de 3.000 personas después de la guerra ¿no? entonces aquí todavía tenemos una cultura el otro día me escribían dos estudiantes de bueno el equivalente del segundo bachillerato francés que estaban haciendo un trabajo para clase y me hacían unas cuantas preguntas y casi todas eran sobre querían saber cómo es el deber de la memoria en España ¿no? porque en Francia hay toda una cultura con respecto al deber de la memoria y aquí lo que hemos practicado mucho y eso hablaba luego yo con ellos es el deber de la oligua ¿no? y hay que darle la vuelta a eso porque porque nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos y a nuestros descendientes si borramos como se ha hecho en muchos casos hasta ahora esos espacios que deben dar testimonio de precisamente de los caminos que nunca debemos volver a recorrer bueno bueno ¿qué tal estás tú? hace ¿qué no hablamos? pues mira estoy un poco triste porque este segundo y no es toda culpa de la presidenta de mi comunidad este segundo confinamiento tengo la sensación de que hay una cierta frialdad social que se ha normalizado o sea ¿no estarás acusándome de falta de cariño que me paso el día escribiéndote llamándote y diciéndote siempre ha sido una persona muy fría un témpano de hielo que mantiene siempre el estado de ánimo pero veo menos a mis hermanas veo menos a los amigos y ya eso se ha convertido en una especie de una cosa anómica una costumbre ¿no? es que no has creído nunca Emilio no has creído nunca mira que llevo diciendo que esto iba pues que esto iba a terminar afectando conductas comportamientos rutinas culturales que poco a poco se iba a ir instalando que queremos que no nos va a pasar factura de pronto retirar los abrazos retirar la mano España es un país que da dos besos eso es muy probable que desaparezca y de hecho es una anomalía cuando le das bueno salvo algún amigo ruso que te da un besote cuando te ve pero así en los labios pero es verdad que estas estas expresiones culturales tienen mucha pinta de que después de esto van a quedar bastante limitadas da la impresión de que estamos dando un paso atrás muy importante en materia de calidez humana yo también estoy contigo pero lo que sí que creo es que esto no llega para desaparecer a lo mejor dentro de un año vuelve la normalidad nos vamos instalando y en un par de años estamos otra vez en las mismas pero yo creo que esto nos está tocando mucho generacionalmente también a mí sí me da una cosa y luego hablo con alguna gente mayor que veo que pasa el tiempo que está encerrada hablo de gente bastante mayor que no que no pisa la calle que su reloj biológico digamos que transcurre entre comillas de otra manera y cómo se le va pasando la vida metido entre cuatro paredes y a mí sí me produce una cierta no voy a decir tristeza pero casi extrañeza el ver que esto se va normalizando por ahora pero vamos yo sí creo que en cuanto esté vacunado voy a tardar en el día que salga de casa vacunado voy a tardar en volver eso ya te lo digo sí eso lo dices pero tampoco te imagino de festival en festival quiero decir que bueno tú eres una persona muy social a ti te gusta mucho necesitas a mí me gustan las calzotadas ¿ves? mi calzotada anual de 100 personas no la puedo hacer tu calzotada tu celebración con tu castañada mi castañada de cumpleaños no la puedo hacer ¿qué va a pasar? ¿cuándo es tu cumpleaños? pronto ¿hoy? ¿mañana? ¿pasado? no no tan pronto no pero que es prontito tendremos que hacer una celebración por Zoom yo voy comprando castañas que cada uno se las hace en casa el otro día me invitaron a un grupo que es calzotada virtual eso es la vida bueno pero calzotada virtual es un poco lo que decíamos al comienzo del programa habida cuenta de que se nos anuncia la gran tormenta ponemos a los optimistas en la parte delantera en la prueba del barco a los pesimistas bueno en la parte central vamos a poner un poco más de optimistas también atrás donde está el vino y así repartimos un poco la y vamos a arriando las velas prepararse que viene gorda y a tratar de sobrellevarlo lo mejor posible o aceptamos esto como una rutina social o o si no el barco se va a ir a pique seguro así que intentemos estar algo positivos en medio de todo este bueno a mí es que además me han aislado en un barrio claro es que tú estás en un barrio que está totalmente aislado ¿no? porque en Madrid que lo sepan los oyentes de fuera va por barrios la cosa va por barrios ni un parque o sea es que hay un parque gigantesco enfrente y está en la acera de enfrente de hasta donde puedo yo llegar entonces estoy aislado aquí en un triángulo y ni siquiera tengo vamos o sea un aislamiento totalmente asfáltico fíjate que estoy leyendo un artículo en contexto que es muy interesante una entrevista que le hacen a Joan Benac que es doctor en salud pública que decía que hay una mirada bastante miope que está culpando de los contagios a la responsabilidad individual cuando realmente el origen está en la pobreza los grandes contagios se están produciendo en las masificaciones de gente en la forma de vivienda en este tipo de cosas ¿no? también tiene que ver algo con las reuniones familiares con las reuniones grupales etcétera pues no vives igual el confinamiento y los contagios que en un piso de 60 metros cuadrados pero en todo caso es verdad Emilio que esto nos cambia las rutinas nos cambia la perspectiva y quizás lo que deberíamos ser un poco conscientes a lo mejor hemos vivido en un espejismo y hemos pensado en el mes de marzo que esto iba a durar poco y que la segunda ola ya no sería tan fuerte y a lo mejor bueno entre lo que nos han ido diciendo las autoridades que daba la impresión de que ya teníamos mejor preparación para afrontar una segunda ola a lo mejor deberíamos ser conscientes de que esto viene para quedarse durante bastante tiempo y así miremos con un poquito más de optimismo porque si no parece que nunca llegamos a la meta que nunca llegamos bueno esperemos yo leí ayer el artículo este de Isaac Rosa hablando de su optimismo no que bueno me pareció así interesante que estaba triste o que estaba no 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 al revés él dice yo no voy a agarrar a todos estos datos de todo no sé qué me voy a agarrar a ver a la gente que nos salva cada día a los profesores que atienen a mis hijas que abren las ventanas cada 15 minutos cagándose de frío quiero decir lo que sostiene esto ¿no? o sea que uno puede uno puede elegir entre comillas donde mira ¿no? y además en eso consiste la resistencia en saber mirar porque ser de la resistencia es saber mirar ¿no? entre otras cosas saber a dónde mirar y el artículo era bastante interesante pero el hecho de que escriba sobre eso también es un síntoma ¿no? de que hay un desgaste ahí y entonces lo que hay que hacer es hay que hacer cosas para que eso no ocurra hay mucha gente a la que la rutina del aplauso le socializaba por ejemplo ¿no? sí le conectaba con la gente salía a su balcón veía la rutina veía a la vecina del tercero a no sé quién a unos que salían con un bebé bueno había ahí un rito ¿no? socializante que de alguna manera era como un reenganche diario ¿no? y quizás si estabas en casa cerrada pues también un poco rompía tu rutina de estar metido entre las cuatro paredes pues yo creo que que hay que crear algún tipo de rito ¿no? bueno hay un rito perdona hay un rito que comparte cada mañana la audiencia de la cafetera que se junta en comunidad entiendo que te refieres a algo algo más amplio pero pero seguimos teniendo un espacio para encontrarnos para tomarnos de la mano pues eso me refiero a crear plata para compartir esto pero te voy a decir una cosa por la que se pueda pasear desde esta situación Emilio Silva además es sociólogo y por eso tiene mucha mucha relevancia no solamente porque tiene una mirada bastante afinada sobre la realidad y sobre la ciudadanía pero también sobre lo humano pero también es sociólogo y fíjate Emilio que pensaba a mí me gusta este discurso de un cierto optimismo aunque se nos esté obligando en parte se nos esté empujando en parte a tener que tenerlo pero yo había una película de ciencia ficción muy cutre que ponen algunas veces a mediodía de una especie de mundo que queda invadido por los dragones y entonces se juntan los seres humanos para luchar contra ello no está mal hecha pero es una película menor una de serie B y me gusta mucho porque los personajes lo que tienen es una en un mundo completamente distópico en decadencia hundido sin ninguna moralidad donde ya lo único que queda es sobrevivir contra un enemigo gigante indestructible e imposible de abordar hay algunos personajes que se muestran indiferentes a la muerte que se muestran siempre positivos siempre batallando y siempre he pensado que era un perfil que me gustaba mucho que me parecía envidiable aquellas personas que en efecto con las que vas en un barco y de pronto cuando empieza la tormenta algunos se agarran y al mástil y empiezan a protestar y otros agarran el timón y se enfrentan ahí contra la tormenta siempre me ha gustado un poquito eso y creo que lo debemos cultivar debemos empujar un poquito también a adoptar ciertos perfiles ¿no? es una posición personal yo creo que esta situación igual la discusión tampoco es pesimismo o optimismo ¿no? hay gente que directamente es que esto le produce angustia ¿no? pero es normal como para no claro hay que crear formas de que esa angustia se evapore ¿no? o sea de canalizarla de que no se incruste y se te quede metida en el pecho ¿no? jodiéndote la respiración entonces yo creo que en este momento hacen falta esas cosas sociales ¿no? de no sé si hay que inventar otro rito en los balcones pero pero eso que te diga que bueno es como un reflejo condicionado pero que te diga que que te muestre que la humanidad sigue ahí ¿no? porque porque bueno si no vamos a un confinamiento como el anterior va a ser un va a ser un milagro civil pero pero el alargamiento de la situación yo creo que sí que produce ese desgaste ¿no? y lo que creo que sería muy importante fíjate que no tengo la sensación de que las autoridades estén tomando en consideración más allá de por intuición que la gente necesita una válvula de escape y que estén tomando decisiones un poco pero digamos más relacionadas con la intuición que medidas concretas ¿no? uno se está desatendiendo los cuidados a la a la atención a la salud mental se está desatendiendo y creo que esto es arriesgadísimo y en segundo lugar se necesitan válvulas de escape a lo mejor hay que prohibir muchas cosas pero hay que permitir o incluso obligar a salir a pasear a caminar por los parques yo no sé cuál es la media pero esto hay que atenderlo con especial énfasis porque es verdad que las válvulas de escape no se están poniendo sobre la mesa no parecen un elemento relevante en esta conversación y la sensación de estrés es notablemente alta y totalmente legítima además y eso evidentemente obvia porque estamos sometidos a un estrés que de una manera o de otra se está se está experimentando yo no lo sé muchas veces cuando veo aquí lo hablo muchas veces con María y con Marta que de pronto hay situaciones que no sabes muy bien por qué te encuentras angustia y dices bueno como para no estar en esta situación con estrés y creo que las autoridades deberían atender esto y creo que no se está poniendo énfasis en eso bueno hay algunos gobiernos que ponen énfasis para eso contratando sacerdotes como si yo el de la comunidad eso no sirve para todo el mundo no no pero me refiero es que hay una herencia ahí del catolicismo y además de algunas familias franquistas podría volver a la memoria que han manejado la política de salud mental con mucho poder las políticas públicas de salud mental en este país y siempre han sido tremendamente deficitarias a lo que hay que añadir una especie de culpa que ha tenido mucha gente en nuestra sociedad precisamente por ir pedir ayuda para una enfermedad del alma esto tiene que ver con una cultura católica represiva porque estos eran asuntos que arreglaba un sacerdote que uno arregla en conversaciones con Dios como dice la canción de Silvio Rodríguez una canción que se llama Hombre dice la medicina escasa la más insuficiente es la de remediar la mente y la locura pasa risueña cuando engaña cual odio de la propia entraña pues yo creo que aquí hemos tenido que inventar otras maneras pero bueno yo conozco gente trabajando en temas de salud mental y esta gente está igual de desbordada en los centros sanitarios que el resto porque hay un pico de todas estas angustias que si llega a las puertas de los hospitales llega con brotes psicóticos a las urgencias quiero decir es un desbordamiento igual y en el fondo la desprotección sanitaria pues alcanza a todas partes y digo que los recursos de salud mental pues yo tengo algún familiar trabajando en eso son absolutamente escasos cuando alguien llega con un brote así y le derivan a un centro de barrio de salud le van a ver una vez cada ni se sabe en un momento así también debería ser un refuerzo Bueno Emilio Silva que es un gusto como siempre conversar charlar contigo y a ver si oye pues ahora que tienes un poco más de tiempo y estás confinado pues te puedes comunicar con un poco de ¿de qué? si no puedo salir de pues que te comuniques con un poco más de habitualidad conmigo o sea con un poco más de asiduidad con este programa Mary ni me habla ves Mary ni me habla ya sí que sí te hablo que sí que te habla lo que pasa es que está ahí concentrada con la agenda de la cafetera recibiendo las informaciones de los oyentes para construir la agenda cafetera es que me pillas trabajando Emilio ya pero un poquito de un poquito de de teletrabajo un cibersaludo un ciber algo bueno que esto es la cafetera que gracias pronto volveremos a los cafés voy a mantener el ritmo luego si quieres en la sobremesa cafeteras si te apetece te vuelvo a llamar y charlamos un ratito más luminos te pegamos un toque de queda eso dentro de un toque de queda te llamamos esto es la cafetera un abrazo Emilio un abrazo Emilio chau chau durante todo el confinamiento estuvimos contando estuvimos contando con la ayuda con los consejos con el asesoramiento de la psicóloga clínica Laura Rojas Marcos para que nos diera algunas algunos mecanismos algunas herramientas para saber cómo afrontar una situación con tantísimo estrés exógeno con tantísimo estrés a nuestro alrededor y decía Laura Rojas Marcos en primer lugar hay que comunicarse mucho con los demás en segundo lugar hay que aceptar que es normal que tengamos una cierta sensación de angustia y también proponía algunos consejos es importante que tengamos claro los compartimentos estancos ¿qué quiero decir con eso? o sea identificar qué es lo que nos da miedo o qué es aquello que nos angustia y le ponemos si le ponemos nombre y apellido pues podemos abordarlo por ejemplo no es lo mismo sentir vértigo que miedo por los insectos estoy hablando de algunos de los miedos más comunes entonces si tenemos identificado el miedo que tenemos podemos abordarlo dos es muy importante también normalizarlo en el sentido de que es normal en estos momentos tener miedo ahora ¿qué podemos hacer? el aprender a autorregular esas emociones sobre todo las que estén asociadas a emociones negativas ayuda a todo el mundo y es algo que todo el mundo puede hacer incluso con ayuda de aplicaciones que en las nuevas tecnologías que gracias a que ahora existen pues podemos estar todos mucho más unidos que son ejercicio de relajación y aprovechando esta ocasión y esta oportunidad que me das pues uno de esos ejercicios por ejemplo en la respiración en el aprender a respirar para poder calmar el organismo la mente el corazón es pues el inspirar contar hasta cuatro aguantar la respiración un par de segundos y después expirar y si hacemos eso diez veces nos va a ayudar y va a bajar los niveles de cortisol el cortisol es la hormona del estrés entonces a veces con la mente también podemos ayudar a nuestro cuerpo a calmarse en segundo lugar otra de las estrategias comunes que ayudan muchísimo es poder hablar con alguien de nuestro miedo eso sí de una manera constructiva o sea la idea no es contagiarnos el miedo esa no es la idea la idea es poder calmarnos mutuamente por lo tanto hay que también elegir a esa persona que nos va a ayudar y a quien también podamos nosotros ayudar las recomendaciones los consejos que daba Laura Rojas Marcos esta psicóloga clínica y además fijaos que ciertamente con Laura Rojas Marcos nos decíais que había que recuperar un poquito estos consejos estas recomendaciones que nos que nos daba y por eso nos parece también muy interesante hacerlo en este espacio yo cada uno tiene su su mecanismo cada maestrillo tiene su truquillo yo cuando tengo dudas sobre la fiabilidad en la navegación siempre pienso en mi madre que tiene esa fortaleza que tiene esa energía que tiene siempre esa positividad para afrontar los cambios los riesgos así que madre muy bien por habernos muy agradecidos por habernos por haber recibido estos consejos bueno seguimos aquí en la cafetera tenemos que contaros muchas otras historias y hay alguna que nos parece muy interesante que os va a gustar que os va a gustar bueno nos ponía sobre aviso Ibai Arvide al que seguimos con tanto cariño y además con tanta admiración este periodista que nos mantiene los ojos abiertos sobre lo que está ocurriendo en Grecia resulta sabéis que forma parte también de un proyecto de una empresa de una productora pues resulta que uno de los documentales en los que han estado trabajando Blood on Our Side que retrata la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México además desde el punto de vista de una investigadora forense ha ganado un festival de cine en Austin en Texas esto está considerado el clasificatorio para los Oscars de manera que es un importantísimo es un importantísimo momento para ellos para este equipo de trabajo el director del cortometraje es Rodrigo Hernández también con el Pidanico Rodrigo Hernández muy buenos días buenos días Hernando muchísimas gracias por esta llamada bueno en primer lugar enhorabuena por ese importantísimo reconocimiento que os ponen las puertas de algo tan icónico como los Oscars pero que también lo que permite especialmente es que se visibilice este trabajo y la denuncia los miles de muertos en la frontera entre Estados Unidos y México además desde el punto de vista de una investigadora forense ¿no? Sí pues va a ser un camino muy muy largo hasta los Oscars pero sobre todo para nosotros lo interesante aquí era por un lado pues dar visibilidad a esta historia ¿no? a esta paradoja sobre todo que ocurre en México donde los muertos y la sangre queda del lado mexicano pero el otro lado de la frontera ¿no? en el estadounidense es donde quedan pues la mayor parte de los beneficios estos premios sobre todo para nosotros sirven un poco como para reivindicarnos ¿no? tenemos una productora como decías pero que es una cooperativa en realidad es un colectivo en el que intentamos trabajar de manera diferente y de pronto pues recibir estos empujones nos sirven ¿no? para pues seguir trabajando en un proyecto como este además que está apoyado por Witness y Al Jazeera realmente le da como otra dimensión ¿no? y consigue como que esta historia pueda llegar a más gente que es lo que realmente nos interesa Lo que habéis hecho en este documental cuéntanos un poco explícanos un poco Blood on Oversight acompaña a Ana Lorena es una investigadora forense de la policía mexicana pero lo que conocemos son las consecuencias de la llamada guerra con el narco y las consecuencias que ha tenido esto para la población civil ¿no? Exactamente pues este documental sigue la historia de una mujer en una de las ciudades con más feminicidios del mundo en una mujer que trabaja en una institución pública digamos que este servicio de forenses es parte de la fiscalía que es como una especie de ministerio de interior mexicano entonces tú imagínate ella tiene que trabajar en mitad de una institución que pues está muy atacada en México no solamente por la violencia sino también como por la corrupción la impunidad ¿no? que es lo que reina en buena parte las instituciones públicas mexicanas y ellos lo que tienen que hacer es ir a las escenas del crimen recoger pues todos los indicios que puedan intentar averiguar para intentar resolver algunos de estos crímenes violentos ¿no? pero en realidad es una paradoja Fernando porque es una violencia que nunca termina ¿no? o sea lo malo de estar tan cerca de la frontera de Estados Unidos es que el negocio va a seguir y los cárteles se van a seguir matando y cada vez hay más violencia ¿no? y la mayor parte de esta violencia pues viene del sector más pobre de la sociedad al final todos estos pequeños sicarios todos estos matones suelen ser pues chavales de los barrios más humildes no solamente de Ciudad Juárez sino de todo el país y al final pues estos equipos de forenses lo que se dedican es a levantar cuerpos no tienen casi ni tiempo para levantar todos los muertos que hay pero al final si tienes tanta corrupción tanta impunidad tanta falta de medios y tantos muertos el resultado es lo que termina ocurriendo en México que hay más de un 90% de impunidad en los casos es decir no se resuelve casi ninguno de esos asesinatos bueno pues es un importante reconocimiento visibiliza de nuevo una vez más este asunto este problema también nos lo acerca a Europa lo cual es muy de agradecer pues te deseamos Rodrigo Hernández muchísima suerte estaremos muy muy observadores muy atentos muchísima suerte enhorabuena por vuestro trabajo tanto a ti como a tus compañeros como a Ibai decía antes os admiramos muchísimo muchísimas gracias por todo al contrario muchísimas gracias a ti Fernando por la labor que haces un abrazo muy grande we will make America safe again ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres le taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com bueno pues en efecto veo que hay bastante debate entre los entre los oyentes claro es que cada casuística cada situación personal es diferente dice Juan Álvarez que lleva desde ayer a las seis de la tarde esperando a que le carguen el camión para poner rumbo a casa dice bueno menos mal que estoy haciendo la espera más amena escuchando el programa pero en efecto cada uno estamos en una en una realidad tan diferente y sabéis que hay una agenda es la agenda setting la agenda informativa que marcan los grandes medios de comunicación que tiene una dirección y que provoca debates públicos consideramos que hay otras noticias que son más relevantes que vosotros pensáis que tienen que tener mucho más protagonismo que pasan inadvertidas pasan desapercibidas pero pedís que tengan ese espacio en los medios de comunicación María la recopila cuando comienza el programa se las vais haciendo llegar y con eso se confecciona nuestra portada María sí la portada de hoy la vamos a empezar con algo que nos hace reflexionar a pesar de que sea de otro país pero nos hace reflexionar sobre lo necesario que es la protección de derechos humanos en concreto el derecho al aborto nos hemos encontrado con unas manifestaciones en Polonia que han dado la vuelta al mundo el propio New York Times hablaba de que Polonia se ha inundado de manifestaciones en contra de una ley que restringe los abortos el caso es que el partido que gobierna ha intentado sin éxito que el parlamento restrinja el aborto sin embargo sus tribunales dice lo han hecho y está desembocado en las protestas más numerosas desde que el gobierno llegó al poder se trata de decenas de miles de polacos y de polacas que han desafiado las restricciones impuestas por la COVID para protestar contra un nuevo fallo de un tribunal superior que impone la prohibición casi total del aborto las manifestaciones comenzaron el jueves por una decisión judicial que endureció la que ya era una de las leyes del aborto más restrictivas de Europa la oposición de hecho acusa al gobierno de secuestrar el poder judicial y socavar los derechos de las mujeres y de las minorías desde Naciones Unidas se han pronunciado un grupo de expertos de Naciones Unidas en derechos humanos ha criticado este fallo judicial y dice que efectivamente que en Polonia que prohíbe los abortos por anomalías fetales graves o mortales esto supone que esté cerrando la puerta de golpe a las interrupciones seguras y legales del embarazo sobre todo porque se estima que el 98% de todos los abortos legales que se practican en este país son precisamente por eso por anomalías graves e irreversibles del feto y esto ahora mismo el aborto en estos casos estaría prohibido nos hemos encontrado como decía con unas manifestaciones que exigen que la corte revierta esta decisión y un número creciente de personas también que pide directamente a la liberalización de la ley del aborto de hecho han tenido un gran apoyo tanto en ciudades como en aldeas y este domingo decían que activistas por los derechos de las mujeres protestaron en las calles con lemas como esto es la guerra ya hemos tenido suficiente y no seremos victimizadas incluso si lo comparamos con otros países Polonia ya será el país con una de las leyes del aborto más restrictivas en las naciones más ricas del mundo y el fallo del Tribunal Superior de ahora lo que hace es alejar aún más a Polonia de las corrientes sociales dominantes en Occidente casi toda Europa permite los abortos hasta cierto punto del embarazo y de hecho contaban que el día del fallo del Tribunal Superior sobre los abortos los gobiernos de Polonia Estados Unidos y otros países como Uganda Hungría o Bielorrusia o Arabia Saudí firmaron la declaración del consenso de Ginebra que es un documento que desafía el derecho al aborto así que sí es un derecho como en países como en España que está protegido pero que hay que seguir protegiendo porque bueno basta con ese en otros países cómo esto puede revertirse y cómo de la noche a la mañana puede ser un derecho que deje de serlo también en otro orden de cosas nos vamos hasta España en este caso sobre la protección de la educación desde público.es lanzan una campaña para pedir al gobierno que la inversión en educación alcance el 5% del PIB insisten en que la educación pública está en riesgo no solamente por la pandemia sino que ya venía de unos recortes de décadas de recortes y ahora pues se encuentra muchísimo más vulnerable para afrontar esta situación tan difícil en el último año dicen sobre el que hay datos que es 2018 la inversión había caído al 4,21% según datos del Ministerio de Educación y aunque no hay estadísticas del último año de 2019 dicen que desde Bruselas ya han advertido a España de que el gasto presupuestario de educación llevaba años congelado dicen que durante toda una década la inversión ha ido reduciéndose mientras que el gasto de las familias sí que se ha ido incrementando el primer recorte fue en 2010 con Rodríguez Zapatero pero dicen que el gran fijeretazo fue con el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 cuando se pasó de una inversión de 50.000 millones en 2011 a los 46.000 millones en 2012 y el caso es que esto además tiene consecuencias directas en el alumnado dicen que una de cada dos estudiantes de secundaria con padres con un nivel socioeconómico bajo han repetido curso uno de cada dos sin embargo si nos damos a los alumnos de familias de nivel alto en ese caso solo repite uno de cada nueve alumnos así que sí la inversión en educación influye directamente las desigualdades de los alumnos y de las alumnas y en consecuencia decían estas diferencias aumentan la probabilidad de abandono escolar y como vienen advirtiendo numerosas organizaciones la pandemia lo que está haciendo es agravar aún más estas diferencias y por eso desde Público.es lanzaban esta campaña para que se tome en serio la inversión en educación para no dejar a ningún alumno ni ninguna alumna atrás y para terminar la agenda de la cafetera seguimos insistiendo en los campos de refugiados en Grecia en la situación que allí se vive lo repetimos porque la situación de injusticia se sigue repitiendo desde Médicos Sin Fronteras siguen alertando 4.300 personas malviven recluidas en los campos de refugiados en el campo de refugiados de Bazzi en la isla griega de Samos dicen de hecho que muchas no quieren hacerse la prueba de la COVID porque temen que las penosas condiciones en los módulos de aislamiento en el caso de dar positivo pues todavía agraven más su situación y en concreto lo que hacen es hacerse eco del testimonio de una de las personas que está recluida en este campo se trata de una mujer siria de 52 años recluida en este campo junto a su marido con problemas cardiovasculares y sus tres hijos de 11, 14 y 18 años ella se llama Omaima al-Habib y cuenta que el viaje de Siria a Grecia les llevó tres meses que fueron encarcelados tres veces en Turquía por intentar cruzar a Grecia y cuando finalmente consiguieron escapar de la guardia costera turca estuvieron a la deriva en el mar durante 12 horas ella misma lo cuenta y dice la travesía fue peligrosa y no sabíamos si llegaríamos a la costa nos vimos forzados a dejar nuestra casa a causa de la guerra pensamos que en Europa podríamos reconstruir nuestras vidas pero lo que encontramos aquí fue devastador solía tener muchos sueños para el futuro de mis hijos pero ahora hemos perdido la esperanza trato de motivar a mis hijos de decirles que algún día volveremos a tener una casa y que podrán volver al colegio que tendrán juegos y construiremos una nueva vida pero es imposible convencerlos de esto cuando llevamos un año atrapados en este campo este es solo el testimonio de una de las personas que está allí recluida de las 4.300 personas que malviven solamente en este campo y que retrata la situación de emergencia en la que se encuentran aún más ahora con esta pandemia y también revela la necesidad de que Europa actúe y proteja la vida digna de estas personas bueno pues cerramos este capítulo de la actualidad de la información y ya sabéis que en la sobremesa de la cafetera tratamos de servir un poquito más de café cerrar los periódicos hablar de cosas en ocasiones más frívolas pero en ocasiones también más relacionadas con la vida y antes de eso pues como nos conecta mucho el humor de Ángel Martín y ese informativo matinal para ahorrarse tiempo que lanza cada mañana lo escuchamos aquí en la cafetera porque entre otras cosas pues permite que si todo esto eran las noticias y como dice Wyoming ahora les contamos la otra versión la de Ángel Martín que en efecto hay algo del día de la marmota buenos días pues vamos ya con el informativo matinal de hoy jueves si escucháis un ruido no os rayéis es mi perro que se ha quedado aquí y a veces se chupa las pelotas ya está pero vamos así en noticias que tengas que saber nada creo que hay restricciones nuevas en algunas comunidades pero ni puta idea de cuáles son no os voy a engañar lo he ido a intentar resumir pero cuando he leído que Madrid está intentando ver si puede cerrar por días he pensado que me bajo de esto ya preguntaré cada mañana y a tomar por culo lo que necesitas saber es que si te quieres ir de puente no vas a poder ya está no van a dejar igual la cosa cambia y de repente dicen a la mierda coge el coche y vete donde quieras pero no creo que pase en internacional lo mismo Francia a partir del viernes chapa un mes Alemania parece que también y Londres no ha encontrado nada así que igual ni existe ya han cerrado para siempre no lo sé me lo creería en deportes el Sevilla ganó ayer la Real Sociedad juega esta noche el español cumplió 120 años en badminton no hay Carolina Marín juega la segunda ronda del campeonato el Starlogs Open este Djokovic ya es número uno del mundo en 2020 y en bicis no sé si ha ganado uno o dos porque lo he escuchado de fondo y no sé si he oído Roglic y Karapap o Roglic y Karapap bueno da igual bueno pues enhorabuena ah y el otro día los Dodgers ganaron la serie mundial he esperado dos días para no hacer spoiler a nadie en ciencia unos españoles han descubierto que las otras producen estructuras tridimensionales tipo espuma con una tecnología propia así que cuando ahora te comas una pues te estarás comiendo una impresora pequeñita y bueno y he leído que unos científicos han descubierto que los petosaurios evolucionaron pues vale te creo venga en videojuegos ya está disponible Watch Dogs Legion hay una nueva beta de Among Us y ayer Will Rift lanzó una nueva cinemática que es la manera guay de decir un puto trader en eSports G2 ha fichado a Nico Kovac ayer fueron los sorteos de cuarto de final de la Iberian Cup y Matt Leons se enfrentará a Movistar Raiders y hay rumores que dicen que PERS podría irse de G2 en 2021 tengo que poner comas porque si no ya bastante caos es como para no poner comas bueno cosas para mí en cultura si estás en Valladolid esta semana empezó la Semin sí Rosalén mañana saca disco y en cine como se acerca Halloween han estrenado dos pelis que lleva la palabra bruja en el nombre el tiempo frío estamos a finales de octubre frío hostia si no lo sabes a estas alturas es que pero si no cojo chaqueta moriré no hombre no tampoco tanto pero pasa el tiempo es un estado de ánimo hostia ya está ponte algo que digas me veo guapo y ya está ahí estarás bien el horóscopo dice que hoy presten mucha atención porque empezarán a aparecer los primeros frutos de ese sueño que ya dabas por perdido da once a cabo en cero la solución a la adivinanza de ayer era el carnicero y la adivinanza de hoy es de que llenarías un botijo para que pese menos que vacío hoy es San Judas no sé si hay alguien que se llame Judas y si no sabes que comer hazte una crema de verduras ya está ya está aquí el informativo hierves cuatro zanahorias y ala y lo trituras os quiero mucho venga y el informativo resumen de Ángel Martín para ahorrarnos un poco de tiempo bueno en la cafetera la sobremesa de la cafetera ahora nos quedamos charlando un poquito más de tiempo aquí es que una cosa que me flipa a Mary también termina Ángel Martín me gusta mucho es muy divertido porque es todo muy random todo muy genial que dice Marta y una cosa que me gusta mucho es que termina todos los días con una noticia de videojuegos y le pregunté el otro día a Ángel le dije pero que te ha dado ahora te has vuelto gamer como yo que me he vuelto gamer de un solo juego como yo soy el gamer de un solo juego pero por recomendación de los oyentes entonces decía no es que me está flipando y tal y ya me he enterado que hay una nueva cosa en el Among Us que va a flipar el pequeño Fer con este temita te voy a decir que mis avances están siendo notables en Gris en este videojuego Acuarela que es una auténtica obra de arte mañana vamos a hablar con uno de los creadores de Gris ha sido gracias a un oyente de la cafetera que resulta que es amigo de la infancia amigo de la infancia suyo y entonces nos ha dicho oye que si queréis os puedo poner en contacto con él nos decía Juan Morán y nos ha puesto en contacto con Adrián Cuevas que es el creador es desarrollador ha montado un pequeño estudio que se llama Nomada Estudio un pequeño estudio de creación de videojuegos ya tiene una cierta dimensión y han tenido un éxito gigantesco están acaparando todos los premios con este videojuego porque es la obra de arte de un ilustrador catalán que se llama Conrado Roset que hace unas ilustraciones preciosas si ponéis en Google Conrado Roset ahí podéis ver de dónde sale esa estética tan maravillosa de este videojuego gris y mañana hablaremos con su creador mañana hablaremos con Adrián Cuevas para que nos explique le voy a decir como experto ya y yo como súper experto de este juego hombre vamos a ver he pasado más pantallas que tengo tengo mucha habilidad es verdad que yo estoy entrando por la puerta grande en el mundo de los videojuegos te puedes creer que cuando lo compré la semana pasada no sabía ni cómo se compraba un videojuego me fui a LifeNac Confer y digo tenéis videojuegos y me miraron como pero qué dices dice bueno tenemos así para play y para tal pero tenemos cuatro digo pero si hay millones que no son triple A que no están aquí de los indies de los indies que soy un experto y me dijo pues si fueras tan experto cómpradlo por internet que es donde se compran y me tuvieron que explicar los gamers cafetero cómo se hace todo esto bueno vamos a hablar de la vida de todas esas cosas mañana hablaremos de eso sobre todo desde una perspectiva que interese también a quienes no jugáis como yo que no jugaba hace un mes pues desde una perspectiva así nos acercamos a este mundo que está atrapando a tantos millones de personas y así entendemos por qué esta forma de entretenimiento está sustituyendo a otras e incluso con una cosa tan emotiva tan visual tan artística como un videojuego que es este llamado Gris así que hablaremos de eso bueno y ahora desconectamos eso sí aquí despedimos a los oyentes que se incorporan a través de FM en internet vamos a seguir conversando pero las emisoras que difundís este programa a través de la FM os agradecemos mucho vuestra ayuda agradecemos a los oyentes que se incorporan a este programa así y despedimos para ellos continuamos un poquito más de rato aquí en internet gracias de corazón y aquí se hace un silencio y entonces es el momento en el que despedimos a las emisoras yo hago lo que puedo con lo anárquico pero no puedes respirar no puedes respirar que además me decían jo es que unas veces bajas la música otras metes una cuña es que esto es un sin Dios no hay quien se entienda con esto bueno hacemos lo que podemos meritorios meritorios somos no nos darán el premio es que se lo han dado a Toni Garrido estoy encantado estoy feliz que guay bueno es que es muy guay el de X Rey X Rey por X Rey este podcast podemos intentar llamarle pero no me va a coger seguro porque anoche le intenté llamar y no hubo manera claro yo me acuerdo el día que que nos dieron el premio que no había manera de estaban llegando mensajes llamadas no se que y no había manera de atender a todo el mundo entonces le puse un mensaje ayer y dije bueno me conformo con que leas que te queremos y que te admiramos vamos a ver si le pillamos descansado habrá estado de fiesta toda la noche a Toni va a ser difícil va a ser difícil pero en fin bueno el caso es que le han dado X Rey que es un pedazo de podcast es una pasada super super bueno super bueno yo no se si lo habéis escuchado si habéis tenido la oportunidad pero pero merece mucho la pena merece mucho la pena a ti te ha gustado no si a mi de hecho recuerdo la entrevista una de las últimas entrevistas que le hicieron a Rubalcaba y hacía reflexiones sobre la monarquía sobre la estabilidad del estado también sobre el tema de Cataluña como influía también a la institución monárquica estuvo está muy interesante yo creo que ese capítulo fue el que más me gustó muy interesante este año han dado a varios podcast este premio el premio Ondas entre otras cosas también una mención especial del jurado para Preguntan por ti del podcast de Sonoseable de nuestra amiga Chabela Cadenas una mención especial Isabel Cadenas y también han dado otro para la estrategia de Podium Podcast ha habido digamos que una cierta observación sobre el fenómeno de los podcast que es muy interesante porque de alguna manera también se abre en un espacio que es lógico y natural porque ya llegan cada vez a más oyentes así que a más audiencia pero sí, sí nos alegramos mucho por todos ellos enhorabuena felicidades desde La Carretera y nada así estamos qué más cosas vamos a llamar a Emilio Silva claro, sí, sí que le habíamos dicho que le vamos a llamar que teníamos ahí hemos dicho cógenos la teléfona cógenos la teléfona aquí perdemos un poco la cabeza siempre en la sobremesa ¿no? se nos tusta la cabeza ay, ay, ay qué susto qué ímpetu ¿qué está pasando? la audiencia no la ha oído pero ha cogido Emilio Silva con un ímpetu con un ímpetu que me que me ha doblegado los tímpanos qué energía tienes Emilio qué energía ay, ay, ay sí, sí todavía más Emilio es muy hace castañadas por su cumpleaños y es verdad que reunía ahí cien personas ahí hemos estado en alguna ocasión juntos haciendo castañas te voy a decir que el otro día compré castañas no hay muchos sitios todavía todavía es un poco temprano ¿no? es un poco pronto no, en el vierzo ya las tienes ¿eh? sí oye, ¿cuánto tarda en crecer un castaño? ¿tarda mucho? debe tardar bastante en dar castañas ¿tú quieres plantar árboles? sí ¿por qué tienes alguna idea? mira, si quieres recoger castañas yo tengo muchos castañas en el vierzo ya te digo dónde están ¿tienes castañas en el vierzo? ¿eres latifundista? sí no, no soy latifundista pero es lo que quedó de mis abuelos a mi padre le tocaron castañas eso decís todos los progres y luego tenéis tierras que diría Maruenda pues eso unos arbolillos pero son unos arbolillos a los que le tengo yo mucho cariño así que claro mi padre tiene también castaños ahora que lo pienso pero pero vamos cuando quieras vamos a apañarlas un poquito para los riñones ¿cómo se recogen las castañas? ¿se recogen del suelo o se recogen como la como la oliva a golpe a golpe no, del suelo ¿eh? del suelo del suelo del suelo además en algunos sitios en Galicia es muy curioso porque como en los pueblos no se fían unos de otros entonces hacen una especie de calendarios de las zonas del pueblo donde se pueden ir a recoger o sea el día uno y el dos en el souto de tal el día y luego ya hacen lo que llaman una suelta libre pero mientras tanto tú controlas a tu vecino porque igual hay una rama que las castañas caen por una cuestecilla y se van a su finca y todo eso lo miden milimétricamente pero pero bueno el rito de los magostos y tal es una cosa muy chula y mi familia voy a hablar un poco de memoria para no variar pero las castañas fueron una de sus grandes salvaciones en la posguerra no hay de mucha gente pues pero bueno cuando quieras hacemos una castañada virtual quiero es plantar bueno oye cuando cuando tú digas mira la Meri está deseando cualquier acto festivo y como la tienen confinada está que está ahí ahí agarrada que no sabe que no sabe como festivos pero con protección ya no no la Meri está muy alterada con este tema digo a ver que vamos a ver que tampoco esto es una guerra nbq hay que tomar las precauciones que nos dicen pero tampoco hay que ponerse un casco espacial para salir a la calle alguien tan joven la estadística va a su favor claro lo que pasa es que preocúpate por Emilio que gente como nosotros a nuestra edad que somos quinceañeros esto no pobre Emilio de verdad no sé que yo soy asmático un respeto claro que que he dicho a Toni Garrido que le estaba llamando en directo para felicitarle y me ha dicho y me dice oye que estoy en una reunión ahora te llamo y digo no si es que te estoy llamando en directo y me dice por eso no te lo cojo y entonces le he dicho asquerosa puerca marrana hombre claro a ver es que la gente ya puerca marrana cochina que ese tono no sé si es el más adecuado con Toni o así en genérico dices así no vas a ganar un premio en genérico y con Toni yo trabajé con él hace años ya yo he trabajado muchos años cuando se puso delante de una cámara claro en caiga quien caiga ¿no? sí oye cuéntanos cosas de caiga quien caiga correctamente cuéntanos cosas así de tu vida ¿qué cosas? es que Emilio ha tenido una trayectoria debía ser muy divertido currar allí ¿no? bueno si era medio en fin la verdad es que dependía yo tuve una suerte y es que yo estuve en el segundo caiga quien caiga que no que era una productora argentina y no tenía ningún lazo político aquí no tenía y entonces eso nos da una libertad brutal tan brutal que bueno tuvimos Zapatero estuvo un año sin hablarnos por uno de los reportajes que hicimos y el único que nos censuraron fue un reportaje de la conferencia episcopal pero os lo censuró el canal de televisión el canal de televisión supongo pues no no fue un mecanismo divino o sea estaba Rauco Varela en pleno debate sobre el matrimonio homosexual en un desayuno informativo en el Palace de estos que hacen por las mañanas y nosotros teníamos una reportera trans que era Débora Hombres y y en pleno debate pues decidimos mandarla a ella a ver si le podía hacer tres preguntas a a Monseñor ¿no? y aunque pasara lo que pasara nos interesaba que aparecieran en el mismo plano casi ¿no? y entonces acaba el desayuno y y Débora Hombres se acerca a él con el micrófono y le dice así Monseñor Monseñor o prefiere que le llame Monse entonces alguien que estaba a su lado miró con ojos inquisidores yo estaba yo llevaba los contenidos del programa yo estaba en la productora y entonces me llama el reportero que había ido con Débora Hombres y dice lo tenemos lo tenemos lo tenemos cuelgo el teléfono y a los tres minutos llaman a la productora de la cadena para decir que que esas cintas vayan directamente allí a Telecinco y y nunca más las vimos pero lo que me flipó es la rapidez cometiste el error de enviarlas tú sabes lo que me pasó a mí en la en la agencia F nosotros estábamos trabajando hacíamos el programa de canal satélite digital y entonces conseguimos una entrevista con el candidato con Joaquín Almunia que entonces era candidato a presidente de gobierno y teníamos un programa de tecnología entonces eso fue en el año 2000 por lo menos pues por ahí en 2000 pues imagínate Almunia de candidato a presidente de gobierno candidato socialista pero entonces bueno por insistencia y por pesadez conseguimos una entrevista en pleno momento y no estaba apenas dándole entrevistas y había un cierto interés entre otras cosas en la agencia F que entonces dirigía un tipo de infame infausto recuerdo y entonces lo que estaba claro no se le quería dar ninguna visibilidad al candidato socialista porque competía directamente con el partido popular que en ese momento estaba gobernando y de pronto llaman cuando terminamos la entrevista y me dice el técnico el técnico de montaje dice oye es que he recibido una llamada de arriba para que les pase una copia yo y digo ¿cómo? sí, sí que han llamado a la cabina que les pase una copia antes de que se emita y entonces digo para la agencia F digo pero vamos a ver porque estábamos utilizando sus instalaciones teníamos contrato allí con las instalaciones y dije trae para acá que ahora les envío yo la copia no te preocupes que yo me encargo y cogimos una boda que teníamos grabada en una cinta la metimos y con una notita que ponía la entrevistaba a continuación se la colocamos y yo solo me imaginaba a los ejecutivos reunidos viendo la boda para ver si le pasaban esa información a Génova esperando a ver cuándo salía la entrevista me pareció muy seducto así que tenías que haber optado por esa fórmula ¿sabes? No, no ahí fue lo que pasa que que hicimos luego no voy a decir nos vengamos pero luego hicimos reportajes muy muy duros con la con la conferencia episcopal nosotros entre o sea ese fermato permitía cosas que eran impensables hablo del año 2004 al 2007 por ejemplo nosotros entrevistamos en dos ocasiones a Arnaldo Tegui y y yo cuidé mucho esas entrevistas porque porque uno de los reporteros que fue estaba muy nervioso sonreía entre las preguntas y y yo tenía miedo de que al aparecer en pantalla pareciera que que era una cosa de simpatía ¿no? porque además trabajamos en pleno barrio salamanca rodeados de vamos oíamos unas cosas en los bares donde desayunábamos o por ejemplo yo fui con con otro reportero a Bruselas en octubre del 2006 cuando cuando se se aprobó allí se votó el diálogo con ETA del gobierno español con ETA le entregamos a uno de los líderes de la TASUNA un saco para que para que ETA metiera dentro las armas y habían ido allá a manifestarse no sé 300 personas igual habían estado toda la noche en coche hasta Estrasburgo porque era en el parlamento en Estrasburgo y pasamos una situación de tensión pero bueno el formato permitía hacer muchas cosas y luego tenía una cosa maravillosa que era una sección que se llamaba proteste ya sí que la copiasteis directamente de lo que hacíamos en la radio cuéntalo todo ahora ya estás no 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 todo eso viene de todo no eso viene de un programa de Michael que te lo perdonase que te lo perdonase no significa nada que no que se llama que me llamabas y me preguntabas y todo que me vas a contar ahora que no que viene de un programa de televisión llamado Full Truth que además hay un español Paco Deonis que trabajó con Michael Moore en ese programa todo a ver el formato del CAIRA todo venía desde vía Argentina todo la verdad es que era un programa cuando se hizo con Wyoming las leyes de ética period y todo eso venía de Argentina el formato de Argentina venía de allí entonces esa sección tenía una cosa flipante no salía gente famosa podía ser un alcalde de un pueblo de Huesca Tarifa que no eran gente digamos conocida cuando nosotros hacíamos reportajes que mandamos a un equipo a los Oscar y a otro era un programa bastante caro y a otro a Malasia a una carrera de Fórmula 1 pero luego esta sección que la hacía Gonzo que era un vecino denunciaba un problema ibas allí ya por el político el político se explicaba y luego aprovechando una cámara donde había casi cuatro millones de personas lo viernes delante te vengabas del político si no lo resolvía era solía ser lo más visto el programa era una cosa lucidante y era una cuestión de servicio público yo lo explicaba así tratando de hacer una explicación mental digo estos son unos cuantos miles de espectadores que han estado de lunes a viernes aguantando a un jefe gilipollas y de pronto aquí le metemos un hachazo a un alcalde a un presidente de una diputación o a quien estuviera denunciado y eso produce una especie de sadismo satisfactorio y era una cosa además de servicio público porque luego incluso en las elecciones municipales de 2007 hicimos un recorrido por sitios donde había estado el proteste ya y curiosamente habían caído unos cuantos alcaldes entonces yo me acuerdo uno que una vez íbamos yo solía salir a los reportajes de política entonces solíamos estar en la puerta al congreso que es de lo que yo conozco a Willy Veleta Marta Nebot a gente que echaba horas allí y entonces teníamos a alguien detrás del congreso para por si salían sobre todo Aceves y Zaplana que eran nuestros cipis y zapes en el programa entonces un día nos avisan de atrás que están saliendo y el cámara Gonzo y yo vamos corriendo a toda velocidad para pillarlos y hay una puerta detrás en el congreso de invitados que no es por la que las queremos habitualmente y entonces ahí sale un hombre y le llama Gonzo, Gonzo Gonzo y le dice ahora no puedo y nos vamos y pillamos Aceves y Zaplana antes de que entraran en un restaurante y cuando volvimos este hombre estaba allí le da un abrazo y Gonzo había hecho un reportaje con él era el alcalde de Jaén que se negaba a barrer una urbanización que pagaba sus ibis a las afueras de Jaén y que hizo un chiste con una escoba cuando Gonzo fue a entrevistar al ayuntamiento algo que molestó enormemente entonces le dice mira Gonzo hemos hecho una encuesta y me ha subido la popularidad un 7% bueno emocionado tengo una casa en cazorla cuando quiera viene estaba flipando y ese 7% era envenenado porque perdió las elecciones debía ser un 7% que se avergonzaba de su alcalde entonces tenía una cosa de no voy a decir casi de justicia poética el hecho de que alguien que podía poner a tanta gente delante de una cámara fuera a un pueblo a perseguir a un político torpe de todos los colores políticos además a un político torpe prepotente o que no cumplía con sus deberes y era una cosa casi de servicio público y es flipante porque tenía una audiencia alucinante cuando luego los recursos iban en superviajes y lo del proteste ya era una cosa brutal y ahí hizo Gonzo dos cosas que fueron nuestro pico de audiencia que fueron dos cadenas de favores una con el Sáhara y otra con una escuela de Perú y eso ya fue bueno pues brutal pero que bonito sería ahora tener un programa como ese para total para perseguir a la política pero bueno esa televisión yo creo que ha mostrado tiempos pasados no fueron tampoco mejores Emilio pero yo me lo pasaba muy bien viendo caiga quien caiga de todas formas te voy a decir una cosa hay comentarios sobre este tema pero lo que ha arrasado es el tema castaña tus castañas ya he visto que la gente las asa yo voy a dar mi receta yo tengo una receta ¿cuál? mi receta es cocerlas se les hace una una pequeña raja con un cuchillo para que no exploten se cuecen con una hierba es que ese es el problema una hierba que por lo menos en el Bierzo y en Galicia la hay que se llama néveda es una palabra que además a mí me encanta y luego se toman con leche y azúcar yo es que eso lo hacía mi abuela y es como mi magdalena de Proust o sea era un placer comerse esas castañas con leche y azúcar pero se cuecen con la cáscara puesta claro sí sí le haces una raja para que no explote cuando se está cociendo y las cueces las pelas y eso con leche y azúcar eso es vamos pero las castañas trituradas o simplemente con leche y azúcar luego la parte es en trocillos y eso está espectacular es que he visto aquí gente que las que las mete al horno bueno yo las las asadas yo las hago en una sartén normalmente claro y dice Isabel dice en casa de mis padres las metemos en el horno de leña nos ha fastidiado si tienes posibilidad de hacerlas a la leña yo tengo la sartén que la tengo ahí en el refugio preparada una sartén de esta que tiene agujeros que yo no sé si se puede utilizar directamente sobre el gas porque yo sé que esto la sartén con agujeros se usa en la chimenea pero yo no sé si encima del gas también pero como con agujeros pues es una sartén que tiene unos agujeracos y entonces así entra mejor el fuego se reparte mejor son 20 minutos ¿no? el asado de castañas 15 entre 15 y 20 ¿lo haces a ojo? sí yo en la vida las cosas las hago a ojo tengo ese defecto ya pero bueno hay una dinámica de esto por ejemplo la dorada a la sal a mí esta receta me la explicó Felipe González se mete se la rodea de sal y se le mete 20 minutos a temperatura máxima 20 como te pases a 21 has dicho sal y he entendido otra palabra de verdad no se puede no se puede hablar de cosas serias aquí en serio 20 minutos y creo que las castañas van por ahí por ahí unos 20 son una delicia eso sí hay un refrán en mi pueblo que eso lo tengo que decir que es que en época de castañas no hay culo con telarañas eso es eso es científico ah porque son las castañas lo que te provoca un poquito de corre-corre al baño ¿no? eso es exactamente con la leche ya pues claro con la leche es un laxante que te pasa pero bueno ahí mi comarca del Bierzo las castañas son una especie de patrimonio universal ya mira las castañas son muy calóricas joder calóricas dice deben ser vamos y luego no salvaban salvaban muchas yo las he cogido de pequeño realmente es bueno de pequeño sí pues con 15 20 20 algo iba el pueblo allí a a recogerlos y y es durísimo ¿no? la gente los apañadores la gente que sabe yo igual iba así de dominguero y cogía 30 kilos ahí echando horas pero alguien que sabe pues igual al día puede coger entre 160 y 200 ¿no? pero es castaña, castaña, castaña castaña es una cosa terrible ¿no? y luego pues ahí pasaban vendedores por las casas a negociar el kilo el precio casa a casa ahí tirando del hilo pero pero bueno los pueblos eran eran un ingrediente que permitía pues ese incremento para autoabastecerte ¿no? en el fondo pues de ahí sacabas para comprar otras cosas pero en el desván de mi abuela tiraban las castañas así a secarse por el suelo encima de un malón o algo así y comían meses castañas o sea mira dicen por aquí un saludo desde el Bierzo estoy temporalmente por aquí dice Santi hay un montón de castañas están riquísimas asaladas solo hemos cogido algunas del camino hacia un mirador y directamente del suelo y también Xavi dice te estoy enmendando la plana dices que todavía está abriéndose la temporada de castañas dice pero aquí ya se están vendiendo a cascoporro y en efecto me envió una foto de un supermercado una caja llena de castañas y un montón de bolsas de castañas así que ya están aquí habrá alguien las cerezas del Bierzo ya me ha tocado eso sí que para mí es aquí dice que su abuela con 86 años sigue recogiendo castañas y cerezas pero las cerezas es ahora época de cerezas traenos cerezas dice la Meri es en la primavera avanzada pero es que las cerezas del Bierzo son no tienen nada que ver con las del Jerte son así muy ácidas tienen un punto ácido bueno entonces traenos castañas no mira cuando haya vacuna quedamos te traes cerezas pero que vacuna pero que vacuna pero vamos a ver pero vamos a ver Meri todo se puede hacer con seguridad tampoco hay que ahora mismo porque no se puede salir pero cuando se pueda salir con seguridad con disciplina con organización yo lo que quiero además yo quiero una paella de las de Willy Veleta bueno y una tortilla de patata que le he visto hacer unas tortillas de patata a Willy Veleta que te pasas sí Willy Veleta cocina muy bien mira lo que hace ahora que está va acompañando para contexto al grupo que hace las exhumaciones siempre les hace una fideuá o una paella y es espectacular o sea eso hay que hacer una vez una desvirtualización con él y ponerle ahí ocho fogones y que haga una paella para hacer paella para toda la gente sí sí porque Willy cocina muy muy bien Willy Veleta buenos días ¿te has llamado? Willy Veleta buenos días si es que va por los montes vamos a hacer la virtualización de gente hoy vamos a ir llamando a un montón de gente Veleta ¿dónde andas? hola en el coche pero Willy que te estamos llamando en directo de la cafetera que estamos hablando de tus guisos no puedes estar sin atendernos pero es que yo no me entero estoy medio adormilado que vengo de 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 hacer cosas ya lo que pasa es que ¿qué cosas? por tu tierra más por tu tierra ¿estás en Aragón? está en Andorra traigo al camino del silencio a echar un vistazo unas fotos claro hemos visto que estabas en Andorra que estabas siguiendo una exhumación a ver es que yo creo que Willy Veleta no sé si nos escuchas con dificultad Willy Veleta estábamos hablando de lo maravillosamente bien que cocinas y entonces hemos dicho bueno te hemos llamado por sorpresa ¿me oís bien? sí, va con algo de retardo pero te escuchamos pero sabes pues bien ayer exhumamos los restos de los que creemos que puede ser Sebastián Blasco y bueno pues hicimos a una bueno la RMH el equipo a una familia muy feliz especialmente una nieta May que vive en Barcelona y fue muy emotivo verla ahí arrodillada en pocas ocasiones se puede ver ¿no? porque era de muy poca profundidad la fosa apenas 80 centímetros entonces tener ahí en una almohadilla arrodillada la nieta delante del del crano y las costillas de su abuelo pues la verdad es que yo no había vivido nada igual ¿no? se nos estábamos todo el equipo un poco así concernados y fue muy emotivo ojo hemos visto esas imágenes y la verdad es que nos han impactado mucho y te voy a llamar un día para que charlemos aquí en directo también es un poco de tu trabajo de las exhumaciones porque vas siguiendo de exhumación en exhumación para contexto y estás haciendo un trabajo extraordinario pero estábamos hablando con Emilio Silva y entonces estábamos un poco en tono frívolo hablando sobre los guisos las comidas y entonces ha dicho María Punto es bueno el que hace unos guisos espectaculares es Willy Veleta entonces esta era una llamada un poco de abrazamiento cariñoso un poco de irrupción porque te hemos interrumpido en tu actividad sin avisarte pero para decirte que tenemos que organizar una una paella una comida para poder hablar para poder escuchar para poder charlar Willy claro yo hago payas para 17 para el equipo cuando estemos en Guadalajara Fideuas para 17 el máximo 17 17 bueno yo creo que como Emilio come bastante que te está escuchando también puede comer como 10 y el resto ya nos comemos los 7 restantes bueno Emilio los tupper siempre que dejamos un tupper todo el mundo ya no lo llama tupper le llama el silva deja un silva ahí de plástico para sabes yo lo que le digo a Willy es que tiene que hacer un programa que sea un arroz movie o sea que se vaya haciendo paellas por España y hablando con la gente eso no sé como nadie se lo produce con un patrocinio adecuado que se vaya por los pueblos haciendo paellas y con alguien que le acompañe en el coche comentando cosas y que se llame arroz movie me parece que Mónica Old Travers si me lo compra o a Valdobí oye pues me parece un planazo bueno que en todo caso que no te escaque es Willy que nos tienes que hacer un arroz claro tú estás ahora trabajando y no estás confinado pero nosotros y estás en las montañas nosotros estamos aquí en la ciudad mirando a través de la ventana es nuestro único nuestra única salida al horizonte así que en ese horizonte cercano podemos situar la paella nos puedes hacer un arroz lo estamos deseando maria.es está como loca con esa idea entonces te pido que aceptes el compromiso públicamente bueno pues voy a recolectar un poco de leña de naranjo en la comunidad valenciana llevo yo la paella que no paellera y el arroz también lo pongo yo carrofo bachoqueta y conejo conejo y pollo también si queréis ah porque claro habrá que ver la polémica sobre si paella de campo o paella de marisco claro como queráis si queréis hacemos una mixta jamón y queso o sea digo marisco y pollo Willy Veleta gracias cuídate perdona por el asalto y un abrazo muy fuerte nos encanta tu curro soy muy cafetero María un abrazo Emilio muy bien sois grandes lo sabéis un abrazo fuerte buen viaje ves estas cosas dentro de de lo malo del confinamiento pues estas cosas te reconcilian con esa antigua normalidad claro totalmente pero es que además siempre vemos a Willy y Veleta poniendo las imágenes en Instagram de esa última paella de esa tortilla de patata de esas guisos que hace y entonces se nos ponen los dientes largos el Instagram se está convirtiendo en el nuevo es como la nevera como abrir la nevera doce veces yo ya no abro Instagram porque me pasa lo mismo que cuando abro la nevera doce veces me entra un hambre que te cagas mira dice Yurena dice yo propongo una paella virtual para que el resto la podamos hacer en casa a la vez a total también puede hacer un recetario así claro podemos hacer una paella zoom a ver hay un zoom para mil personas sí no pero creo que es el límite pero no es tan fácil ya me dijeron algunos oyentes que tenían una sala de zoom pero admitía no sé si eran 200 en total luego no permitían no sé qué digo no hay uno de mil hay uno de mil depende de lo que contrates no lo sé pero hay uno de mil pero no puedo conseguir que me lo presten un día las claves sí lo que pasa es que tiene un problema que en la misma pantalla no ves a los mil no ves las mil caritas ves a lo mejor 20 entonces tienes que pasar 300 pantallas para ver a todo el mundo entonces es un poco caótico o sea no sé si es lo más adecuado pero bueno podríamos experimentar oye hacemos un hacemos un zoom cafetero una desvirtualización virtual es la meta una desvirtualización ¿qué es eso? claro es la remeta la repanocha el recopón de la vela bueno que nada más ¿no? bueno pon la canción de Capitán Fantástica anda que esa esa me anima mucho esa te inspira bueno yo estoy ahí Emilio de verdad ¿eh? ¿cuánto nos echamos de menos? ay, 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 ay ahora la toco en la guitarra ¿qué cosas? ¿sabes? la Capitán Fantástica ¿el qué? la canción que la toco yo en la guitarra pero ya no toca en la guitarra Emilio da, no la toco aquí porque no quiero someterme a vuestras dudas a vuestras críticas perdón no quiero estar yo ahí en fin sometido a esto yo no entiendo porque no te haces cantautor Fernando yo creo que sí que debería hacerme cantautor quizá me llega un poco tarde ¿no? ¿no te parece que es un poco tarde ya? ¿para ser cantautor? sí yo creo que no que no hay edad para las cosas no hay edad para las cosas pero ya no me van a mirar con ojos de devoción yo sí me hubiera hecho cantautores para observar esas miradas así porque entre mi cuerpo hercúleo mi mente tú querrías ser Javier Crae ¿no? claro con mi hercúleo cuerpo con mi lúcida mente y con mis grandes dotes para tocar la guitarra eso iba a ser una locura los Beatles a mi lado una mierda los melenudos tú apunta ahí que el 7 de diciembre es el día de no en Chomsky así que 7 de diciembre es el día pues más vale que me habises oye pues tú da gracias que me acuerde de cómo se respira para adelante y para atrás y con eso ya y que no me hagan las necesidades encima de mi en esta película es que es nuestra peli favorita sí amigas y amigos pues esto es la cafetera la vida misma la vida misma una fogata gigante y muchas caravanas alrededor en círculo y una guitarra sentados y todos con algo de florecillas en la cabeza y mirando al futuro al horizonte y echando un leño al fuego ¿qué más quieres? pues escuchar un poco ahí un saludo un saludo And pray for the thunder and the rain to finally pass me by. Oh, sweet child of mine. Say oh. Sweet child of mine. Es el momento que los oyentes cafeteros, algunos se desmelenan, están bailando en el salón de su casa, otros están diciendo por aquí que se están liando un canuto aprovechando que ha empezado la mañana. Vamos a esperar un poquito. Yo no digo, pero estas prácticas hay que revisarlas. Bueno, que ahora sí que nos vamos a marchar, que gracias de verdad de corazón a todas por vuestra compañía. Gracias Emily, gracias María de corazón. Gracias. Y muchísimas, muchísimas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias Emily. Oye, cuídese todo el mundo. Llama cuando quieras. Claro, Emilio. Que te echamos de menos. Bueno, pues de vez en cuando igual llamo. Bueno, pues ya lo sabes. Tienes la puerta abierta. En nuestra cama de dos metros siempre hay un sitio para ti. Cuídate. Cuídese todo el mundo. Un abrazo. Cuídate. Gracias de corazón a todos cafeteros. Mañana más, mañana volvemos más, con más energía, con más optimismo, con más positividad. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.